hola y bienvenidos muchas gracias por estar aquí este vídeo va a tratar sobre la diferencia entre tarjetas de crédito y tarjetas de débito ese es un tema que en realidad yo pensaba no tratar en esta serie de vídeos que es el curso de banca puesto que me parecía que la diferencia era algo bastante intuitivo sin embargo en vista de que es un tema bastante buscado dentro de la plataforma de youtube y es un tema del que ya me han hablado en algunos comentarios he decidido incluirlo dentro de esta serie de vídeos sin embargo debo advertir que voy a tratarlo con un poco más de profundidad de la que se le suele dar en los demás vídeos que he visto en la plataforma de youtube así que me agradaría mucho que te quedes hasta el final de este vídeo para que escuches todo lo que tengo que contarte y si por favor pudieras dejar todas tus opiniones en los comentarios me agradaría mucho puesto que me ayudaría a mejorar esta serie de cursos que voy a hacer si tienes algún tema en específico que quisieras pedirme por favor pídelo en los comentarios muchas gracias muy bien empecemos cuando hablamos de la diferencia sobre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito debemos empezar forzosamente hablando de las similitudes cuando vemos una tarjeta de crédito y una de débito juntas no podemos casi distinguir la diferencia entre ellas puesto que la diferencia entre estas no es algo que se puede apreciar fácilmente de hecho en este caso podemos apreciar que esta es una de débito y esta es una de crédito porque lo dice expresamente en la tarjeta sin embargo visualmente no vamos a encontrar ninguna diferencia debido a que ambas tarjetas pueden ser nominadas de hecho las tarjetas de crédito todas las tarjetas de crédito son nominadas y las tarjetas de débito en su gran mayoría pues son nominadas como podremos ver aquí que tienen el nombre del dueño o tarjeta viente ambas tarjetas son aceptadas en comercios afiliados estamos hablando de comercios afiliados a las marcas visa mastercard american express etcétera etcétera todas las que puedan existir en el mercado o sea que esta tampoco es una diferencia entre las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito y por supuesto ambas tienen claves secretas y números de identificación estos de aquí son los números de identificación de las tarjetas y ambas la de débito y la de crédito tienen una clave secreta para utilizarlas en los cajeros electrónicos o atm entonces si es que tienen tantas similitudes dónde está la diferencia pues la diferencia entre ambas tarjetas es una diferencia interna acá tenemos la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito empecemos por la tarjeta de débito veamos a la tarjeta de débito como una llave o una clave que sirve para gestionar nuestra cuenta de ahorros así es la principal diferencia es que una tarjeta de débito está afiliada o es una forma de acceder a una cuenta de ahorros una cuenta de ahorros o incluso una cuenta corriente si no conoce la diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente acá arriba te voy a dejar el enlace de un vídeo que puedes ver para saber la diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente pues bien para nuestro ejemplo consideremos que esto es una cuenta de ahorros imagínate que tú tienes una cuenta de ahorros que has estado ahorrando en esa cuenta de ahorros por algunos meses les he estado depositando mensualmente en algunas cantidades de dinero y en este momento tu cuenta de ahorros tiene un saldo de tres mil dólares pues bien cuando tú utilizas tu tarjeta de débito por ejemplo para comprar una camisa vas y haces la compra de una camisa de 80 dólares este dinero está siendo debitado de esa cuenta de esos tres mil dólares luego de comprar la camisa unos días después quizás vas y haces un retiro por un atm un cajero electrónico y retira 100 dólares para el uso y unos días después haces un consumo en un restaurante por unos 50 dólares así que al final del mes haces un balance de tu cuenta o verificas el balance de tu cuenta de ahorros o de tu cuenta corriente según sea el caso y verás que al final del mes en tu balance tienes un total de dos mil 770 dólares que quiere decir como podrás apreciar aquí tenías tres mil dólares al inicio del mes y has estado gastando tu dinero hasta que al final te ha quedado al final del mes dos mil 770 dólares es así como funciona una tarjeta de débito la tarjeta de débito es una forma de gestionar nuestra cuenta de ahorros la tarjeta de débito está afiliada a una a una cuenta de ahorros de hecho dependiendo del banco o del país en el que te encuentres una misma tarjeta de débito puede servirte para gestionar muchas cuentas diferentes dependiendo del banco dependiendo del país en el que estés en una misma tarjeta de débito puedes tener varias cuentas de ahorros o incluso cuentas corrientes o de otro tipo pero cómo funciona entonces la tarjeta de crédito pues bien cuando se nos es otorgada una tarjeta de crédito en realidad esta no tiene una cuenta convencional dentro suyo afiliada a esta tarjeta hay una cuenta corriente especial esta cuenta corriente especial es un tipo de crédito que el banco nos otorga en el momento en que nos otorgan una tarjeta de crédito una tarjeta de crédito nueva esta no tiene saldo está en cero que quiere decir que su balance inicial su saldo inicial es de cero es su forma natural es la forma ideal de la tarjeta de crédito tener cero de saldo puesto que esto implica que no tiene deudas pero qué sucede si hacemos los mismos movimientos que hemos hecho el mes pasado con nuestra tarjeta de débito pues bien con la tarjeta de crédito los movimientos se verían así hacemos la compra de una camisa un día por 80 dólares y al día siguiente o unos días después hacemos un retiro por atm por el cajero electrónico de 100 dólares algo que no está recomendado por ningún banco en ningún lugar del mundo retirar dinero por un cajero electrónico de una tarjeta de crédito es una mala señal pero bueno para el ejemplo es válido el movimiento luego después de unos días hacemos un consumo en un restaurante por 50 dólares entonces en la tarjeta de crédito antes de ver nuestro balance al final del mes vamos a ver que hay otros movimientos que nosotros no hemos hecho posiblemente en nuestro balance veamos esto de aquí un apartado que diga intereses comisiones y gastos por supuesto que esto es sólo un ejemplo no estoy diciendo que sean 60 dólares pero para el ejemplo me sirve ponerle 60 dólares así que le ponemos menos 60 dólares como intereses comisiones y gastos así que al ver nuestro balance final a fin de mes vamos a descubrir que nuestra tarjeta de crédito tiene menos 290 dólares esto qué quiere decir esta es la diferencia fundamental y más básica de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito mientras que en una tarjeta de débito nosotros tenemos nuestro dinero ahorrado en el banco y cada vez que hacemos consumos se debitan de nuestro dinero en la tarjeta de crédito nosotros no tenemos dinero dentro del banco tenemos un crédito aquí tengo que hacer una pauta para que entendamos bien el concepto de crédito es muy diferente un crédito a un préstamo si quieres saber la diferencia entre crédito y préstamo arriba te estoy dejando el enlace de un vídeo en el que explico cómo funcionan los préstamos y cómo funcionan los créditos pues bien cuando hablamos de crédito hablamos que el banco pone a disposición del cliente una cierta cantidad de dinero eso quiere decir que nos han puesto a disposición esta tarjeta entonces cuando nosotros utilizamos una tarjeta de crédito lo que en realidad estamos haciendo es contraer un crédito con el banco y con cada movimiento hacemos que este crédito crezca más y más hasta que al final del mes cuando llega la fecha de facturación tenemos una cantidad de deuda que pagar al banco creo que hasta el momento se ha entendido bien la diferencia en la tarjeta de débito estamos utilizando nuestro dinero mientras que en la tarjeta de crédito estamos acumulando una deuda esa es la diferencia fundamental y básica entre las tarjetas de crédito y la tarjeta de débito en realidad el tema de la tarjeta de crédito es un tema bastante amplio que vamos a tener que abordar más adelante en una serie de vídeos puesto que no es tan simple como parece en una tarjeta de crédito existe lo que los bancos llaman planes que quiere decir que cuando nosotros hacemos un consumo por ejemplo compramos una camisa en un comercio el banco nos cobra una tasa sin embargo si nosotros vamos a un grifo a una gasolinera a comprar gasolina o vamos a un casino el banco nos va a cobrar otra tasa diferente y si nosotros retiramos dinero por un cajero electrónico nos va a cobrar una tasa diferente entonces este crédito en realidad no está sujeto a una misma tasa en todos los consumos y por consiguiente el cálculo de los intereses y de las comisiones y gastos es un poco más complejo por lo que más adelante vamos a tener que tocar definitivamente cómo se hace el cálculo dentro de las tarjetas de crédito tanto para las personas que ven este vídeo y que son estudiantes de banca como para los que son usuarios de la banca y que desean aprender cómo se cómo se gestiona cómo se utiliza una tarjeta de crédito bien algo en lo que tenemos que hacer hincapié en este momento es en señalar lo siguiente como en la tarjeta de débito está amarrada nuestra cuenta de ahorros y depende del dinero que nosotros tenemos en la en la cuenta de ahorros si nuestro saldo es de 0 dólares eso quiere decir que nosotros no podemos hacer movimientos con la tarjeta de débito la tarjeta de débito no nos va a servir para comprar nada porque no tenemos dinero en ella por consiguiente la tarjeta como comúnmente se le dice va a rebotar entonces el saldo al final del mes siempre va a ser de 0 la tarjeta de débito no se puede sobregirar si quieres saber a qué me refiero con sobregiro también te estoy dejando la dirección de un vídeo con el que puedes ilustrarte un poco más sobre el tema pues bien qué sucede en este caso con la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito también tiene un límite de consumo es lo que comúnmente se le llama la línea de crédito vamos a suponer que esta tarjeta de crédito es una persona que recién ha adquirido una tarjeta de crédito y no tiene mucha experiencia en su uso y el banco le ha brindado una línea de crédito de 3 mil dólares si nosotros a fin al inicio de mes tenemos un saldo utilizado de menos 3 mil dólares que quiere decir que al banco ya le debemos 3 mil dólares eso quiere decir que hemos agotado toda la línea de crédito y por consiguiente tampoco podemos hacer uso de esta tarjeta de crédito pero acá hay una diferencia fundamental a fin de mes nuestro saldo puede ser incluso mayor que la línea que se nos ha otorgado qué quiere decir que si nuestra línea de crédito es de 3 mil dólares posiblemente en nuestro balance aparezca no sé pues una deuda de 3 mil 200 dólares porque porque se ha sobre girado más allá del límite de la línea puede suceder sí y es posible que a muchos de los que están viendo este vídeo les haya sucedido que tienen una línea con un límite no sé 3 mil 10 mil y que cuando los han llevado al límite sus tarjetas de crédito a fin de mes les ha aparecido montos incluso mayores de vuestro propio límite bien ya estamos llegando a la parte final de este vídeo acá tengo que hacerles una recomendación muy importante esta palabra cuenta corriente especial no es algo de lo que se suele hablar mucho en los vídeos de youtube de hecho creo que no lo he visto en ningún vídeo así que aquí va mi recomendación si eres estudiante de banca es necesario que conozcas cómo se gestionan las tarjetas de crédito que dentro de la tarjeta de crédito efectivamente hay una cuenta en una cuenta corriente y una cuenta corriente muy especial que no sirve para juntar dinero sino solamente para sobre girarse para gastar dinero sin embargo si tú que estás viendo este vídeo eres usuario de las tarjetas de crédito y estás viendo este vídeo para ver cómo se utilizan no es necesario que entiendas a qué se refiere eso de cuenta corriente especial pasará con que entiendas que cuando utilizas esta tarjeta que es la tarjeta de débito estás utilizando tu dinero dinero que tú tienes guardado en el banco y que cuando estás utilizando esta tarjeta de la tarjeta de crédito lo que estás haciendo es utilizar dinero prestado del banco no es tu dinero es dinero que estás prestando del banco de acuerdo muy bien entonces si es que eres usuario de las tarjetas de crédito hasta aquí el vídeo te ha sido bastante útil y ahora bien si tú eres estudiante de banca en los próximos vídeos voy a profundizar más en el tema este de las tarjetas de crédito y cómo gestionan estas cuentas corrientes especiales sin embargo si tienes dudas sobre lo que te estoy contando de que dentro de la tarjeta de crédito pues hay una cuenta corriente especial operando acá te voy a mostrar un contrato en este caso este es del banco de crédito de perú en el que podemos leer acá que el cliente cuyos datos y dirección se señalan en la solicitud antecedente y forman parte de este contrato conviene en abrir una cuenta corriente especial tarjeta de crédito esto esto es fundamental es una cuenta corriente especial muy bien tú me puedes decir que de repente en perú bueno revisemos este contrato que es del bbva bancomer de méxico en el que aquí está declarando que el contrato es de apertura de un crédito en cuenta corriente con expedición de tarjeta de crédito bien y es más de hecho acá abajo también lo está mencionando está mencionando que el cliente abre un crédito en cuenta corriente en moneda nacional en este caso en pesos mexicanos quieres revisar otro contrato muy bien acá tienes un contrato del banco internacional del perú interbank en el que también nos está diciendo que el cliente abre una cuenta corriente especial cuenta tarjeta o tarjeta de crédito pues bien con esto te vas a dar cuenta que ya para ya es una parte un poco más avanzada de lo de la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito es que en una tarjeta de crédito dentro suyo si tiene una cuenta puesto que muchos youtubers muchas personas que se dedican a esto de las finanzas nos dicen que una tarjeta de débito tiene una cuenta de ahorros y una tarjeta de crédito no tiene nada dentro en realidad si tiene tiene una cuenta corriente especial pero una corriente una cuenta corriente que sirve para solamente endeudarse bien más adelante vamos a ver más temas de mayor profundidad que tengan que ver con esto de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito de hecho voy a hacer bastante hincapié en el hecho de las tarjetas de crédito puesto que no es nada sencillo el hecho del mismo cálculo de las comisiones intereses y gastos dentro de una tarjeta de crédito entonces tenemos que revisar bastantes temas dentro del suyo afortunadamente en casi toda américa latina la gestión de las tarjetas de crédito y el cálculo de los intereses comisiones y gastos es parecido así que yo creo que te va a resultar de bastante utilidad los vídeos posteriores a este que voy a sacar sobre el mismo tema de las tarjetas de crédito bien eso es todo muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo si tienes alguna duda sobre este tema o quieres pedirme que haga un vídeo sobre algún tema en específico por favor comunícate conmigo a través de los comentarios muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima y aquí te dejo dos vídeos que te pueden interesar y el botón redondo es para que te suscribas a mi canal muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima y